¿Estás listo? Vi que mucha gente valoró el vídeo positivamente, me animé a intentar sacar esas jugadas ensayadas para mostraroslas a todos y animaros a que, ya no solo a que hagáis las que os muestro yo, sino simplemente animaros a que vosotros hagáis las vuestras. Bueno, primer gol que marco, ya veis, me quedo solo delante del portero, me freno en seco, haciendo de esa forma que el portero, obligándole a salir de la portería, y bueno, luego simplemente me echo hacia un lado y tiro, sin más. Conseguimos el 1-0 en esta segunda jugada suya, bueno, pues él remata y desvío con Thiago el balón a córner. En fin, lo que iba diciendo, que al principio la serie tuvo mucho apoyo y luego yo no sé por qué, no sé por qué es, ¿vale? No sé si es por mi manera de llevar los vídeos, que normalmente, esto sí que es cierto, ¿vale? Me da como, no sé, como vergüenza o como cosilla, no sé, ¿no? Pues anunciar la página de monedas que hay abajo, por ejemplo, que nunca lo hago en mis vídeos, ni prácticamente en ningún directo, si no hay alguien que me anime a hacerlo, ¿vale? Que me tire un poquito la lengua, no anuncio la página que está en la descripción, que lógicamente es mi patrocinador y se merece que así lo haga, pero es que me da como cosilla, ¿sabes? Y aún sabiendo que no hay nada malo en ello, ¿no? Como por ejemplo es el tema de los likes y todo eso, o de compartan el vídeo y todo eso, que en realidad es una cosa que es lo mismo, que no hay nada malo en la gente que lo hace, es más, yo creo que es lo que habría que hacer. Pero sí que es cierto que yo no lo hago, ¿vale? No en todos los vídeos, no como debería, no incitando a que la gente, bueno, pues comparte el vídeo y demás, ¿no? Lo hice en ese primer vídeo de jugadas ensayadas y tuvo muchísima repercusión, ¿vale? Un total de, no sé, 1300 likes o algo así, o sea, que se nota que la gente escuchó el mensaje, ¿no? De apoyo y la gente apoyó. Sin embargo en el segundo vídeo, aunque sí que es cierto que digo que den like y demás, lo digo de una forma, no lo digo casi al principio, como en el otro vídeo, no lo digo de una forma, lo digo un poquito como, como lo suelo decir yo un poquillo, ¿no? Como con vergüenza, como cortado, ¿no? Y digo, sí, dar like y tal, no sé qué, pero un poquito así, ¿no? No digo, mostrarme todo vuestro apoyo ni cosas así, ¿no? Y bueno, pues eso hizo que descendiera la primera jugada, la de la chilena, recordad, la jugada de ensayada chilena, 1300 likes, la segunda ensayada, la de Rabona, que es una jugada además, yo creo que, no sé, que es como para sorprenderte, ¿no? Joder, ¿sacas de Rabona? ¿Con qué jugadores se sacan de Rabona? ¿Cómo se lanza de Rabona? No sé, hay un montón de preguntas ahí, ¿no? Que, por supuesto, hay tutoriales donde explico paso por paso, punto por punto, pese a que en ese vídeo también lo explicara, ¿vale? Pero de una forma más detallada en otros tutoriales, incluso me han llegado a decir que, que la Rabona, que eso no se puede hacer, que lo que hago es que hago un corte en el vídeo y que después le doy de Rabona, bueno, bueno, cada, cada gente que yo es que no me lo explico, de verdad, como lo dejan comentar. Primer partido lo ganó por abandono, pese a, bueno, no sé, chico, tampoco creo que estuviera, fijaros las estadísticas, yo tengo más la posesión y tal, 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 pero bueno, tampoco lo veo yo muy así. No sé si es porque le daba rabia a la, que tuviera yo la posesión o le hiciera jugadas largas, ¿vale? Jugadas que no se aprecian muy bien aquí porque hay cortes y demás, pero bueno, yo creo que sí que se desesperaba un poquito, o simplemente es que se le fue la conexión porque, chico, no sé, un 1 a 0, ¿no? No creo que esté mal. De momento, 4 ganados, 2 empatados, 1 perdido, 7 partidos jugados y bueno, nos hacen falta todavía unos cuantos puntos, así es que, bueno, aunque hayamos ganado el primero, hay que ganar y empatar otro más, ¿vale? O sea, tenemos que ganar y empatar otro más, así es que, bueno, y nos quedan 3 partidos, lo cual quiere decir que, bueno, pinta bien, ¿no? Habiendo ganado el primero o habiéndonos lo dado por ganado porque en realidad, bueno, en minutos 70 íbamos ganando 1 a 0, tampoco podía haber pasado casi que cualquier cosa, ¿no? Y en este otro no pinta nada mal, como dice el comentarista, nos ponemos por delante 1 a 0, se pase por arriba y es el gol, ¿vale? No están siendo tampoco golazos tremendos que digáis, joder, qué golazos metes. Bueno, otro chico que se pone a hablar, no sé, es que parece que me corta el cabrón, joder, cállate un rato, chico. ¡Oh, qué golazos metido, tío! Mándame callar, por favor, que lo estás deseando. Bueno, es que encima hay que aguantar ese tipo de showman, ¿no? Que te mete un gol de cabeza, un gol de córner, un gol de mierda, y encima te, bueno, pues te habla así, ¿no? Y yo, y yo, y yo, diciendo que mis goles no habían sido tampoco... Yo diciendo, yo quejándome un poquito de que mis goles no habían sido tampoco ningunos golazos, ¿vale? Bueno, pues tenemos aquí a Almenda Lerenda que canta un gol de cabeza como si hubiera sido yo qué sé lo qué, ¿no? O sea, increíble, increíble, Chenoa. Bueno, el caso es que lo que iba diciendo, ¿no? El tema del like y todo eso que, bueno, que yo espero que... Sé que hay muchos que valoráis precisamente eso, ¿vale? Que yo no sea muy cansino, no sea repetitivo, no esté pidiendo like en cada vídeo. Pero sí que es cierto, lo digo porque a mí me ha pasado, ¿vale? Que estoy viendo igual algún vídeo y se me olvida darle like al vídeo, ¿vale? O sea, se me pasa, ¿vale? Se me pasa, estoy a gusto, incluso entretenido, muy entretenido. Estoy viendo, me estoy echando unas risas con el vídeo y resulta que termino de ver el vídeo y no lo valoro, ¿vale? No lo valoro. Yo creo que valorarlo, un vídeo habría que valorarlo, por así decirlo, siempre, ¿no? Es decir, hombre, me he visto el vídeo, me he visto el vídeo entero, me ha gustado, me ha ayudado, me ha entretenido, me he divertido. Cualquier tipo de... Bueno, aquí le meto el 2-1, bien, bien, minuto 62, que no queda mucho ya. Bueno, lo que decía, ¿no? Claro que aquí mi portero, menos mal que le da por pararlas, ¿no? Si no, joder. Y aquí, bueno, y aquí por cagarla, ¿no? Porque el saque que hice, pues no fue como tenía que ir y, bueno, pues fruto de ello, el 2-2. Por lo menos no fue de cabeza, a ver qué dice. Bueno, yes, sir, sí, señor, ¿no? Bueno, pues, y encima tiene ocasión ahí, ¿no? Para incluso ganarme el juego, yo lo vería muy injusto, ¿eh? Si me hubiera ganado el loco este. Bueno, pues, 2-2, minuto 90, empatamos a 2 el segundo partido. Así es que ya nos queda que tenemos que ganar uno de los dos que nos queda, ¿vale? Uno de los dos para ascender, ¿vale? Y si ganamos, si ganamos los dos, bueno, pues, si ganamos los dos conseguiríamos, además, conseguiríamos el título, ¿vale? Bueno, vamos con el tercer partido. Ya he dicho, o si no lo he dicho, que no lo recuerdo bien, lo digo ahora. Os muestro en este capítulo 3 partidos, por eso el vídeo quizás es más largo de lo normal. Y, bueno, pues, lo he dicho, que tengo que ganarlo. No os preocupéis, ¿no? Los que digáis, ah, pero si va a haber otro partido más, que será el partido de la jornada. Recordad, el siguiente capítulo de Rumbo a Primera, porque Rumbo a Primera sigue por lo menos un capítulo más, será el episodio de la jornada, el capítulo de la jornada. O sea, podéis decir, ah, pero si hay un capítulo más es porque sigue. No, porque, vamos a ver, es porque ganas, quiero decir, ¿no? Y digo, no, ¿vale? Porque gane o pierda, habría igual, porque nos jugaríamos el título, ¿vale? Así es que a verlo lo va a haber, de todas, todas. Es que este capítulo consta de tres partidos que habéis podido ver. El primero por abandono, el segundo empatamos a dos. Bueno, vamos a ver qué pasa en este tercer partido. Y, bueno, mientras os quería comentar también, bueno, que dentro de la semana que viene, va a empezar para mí, no sé, una carrera... Bueno, carrera no, no es carrera, pero sí será como, no sé, como muy frenética, ¿vale? Para mí, porque, bueno, voy a ir a Madrid en aproximadamente un mes, voy a ir a Madrid, voy a hacer hasta tres viajes, ¿no? Y, uff, va a ser muy loco, va a ser muy loco, ¿vale? Uno de los motivos por los que voy a Madrid, bueno, ya os lo comentaré, ya podréis saber más. No puedo dar tampoco muchas más reseñas. Bueno, fijaros en lo que me mete, minuto 45. Lo he dicho, lo que iba diciendo, que no puedo dar muchas más reseñas, perdonadme, pero, bueno, la semana próxima, la semana próxima empieza todo esto, iré a Madrid. La segunda vez que vaya, pues, que será el día 25, 26, 27, no sé, por ahí más o menos de septiembre. Bueno, pues iré a Madrid, no puedo decir a dónde exactamente todavía, igual cuando estéis escuchando este vídeo ya se ha desvelado, ¿vale? Pero no puedo decir yo todavía a dónde vamos, no está permitido, ¿vale? Por los chicos de Eurogamers Online aún decir todavía nada, pero se va a decir muy pronto y os aseguro, y os aseguro que va a ser un sorpresón para un montón de gente, ¿vale? Va a ser el evento que va a tener lugar en Madrid, donde nos vamos a juntar todos los youtubers de Funtantubers, ¿vale? De la Liga de Ego, y bueno, pues vamos a estar ahí con todos vosotros, con los chicos de Madrid, con los que os acerquéis desde otras provincias ahí a Madrid, pues podremos estar con vosotros, ¿vale? El 27 de septiembre, si no me equivoco, igual es el 26, ¿eh? Bueno, por ahí más o menos, cae en sábado el evento, así es que, bueno, pues por ahí andaremos. Y luego la siguiente ya será en noviembre, a mediados de noviembre, que será la Madrid Games Week. Y bueno, pues espero poder estar también allí, pues bueno, pues en más de una ocasión ya me habréis visto hablar que, bueno, pues que estuvo genial, el año pasado fue la primera vez que estuve, ¿no? Apenas tenía 25.000 suscriptores cuando el año pasado fui allí, ¿no? Que estuve con gente como Digimario, con Chorly, con Don Thomas Gamer... Y bueno, dejo de hablar de todo esto, yo creo que lo que he explicado ya lo he explicado, o sea, lo que tenía que explicar ya lo he explicado. Fijaros que en el minuto 70 me marca el 2-1 y bueno, ya sabéis que a mí las faltas me gustan mucho. Eso sí, no me arriesgo, ¿vale? Ni jugada ensayada, ni por debajo de la barrera, ni por un lado de la... Nah, vamos a intentar ganar, que es de lo que se trata, ¿vale? Y es muy sencillo, ¿vale? Echáis el joystick hacia arriba, vamos a ver, primero, el hombro del jugador más cercano al poste lo tenéis, digamos, que poner en línea con el poste, ¿vale? Y luego echáis el joystick hacia arriba, el de dirección, cargáis una barra y media 2, entre una barra y media y 2, ¿vale? Dependiendo de la distancia, y con el joystick todavía hacia arriba, simplemente pulsáis el botón de tirar y a portería, a portería y bien, va a ir el balón, ¿vale? Luego otra cosa es que dependiendo del efectillo que coja, que no coja, la precisión que tenga el jugador y demás, bueno, pues entre o no entre el balón o la pare o no la pare el portero, depende de qué portero tenga el rival también, ¿no? Bueno, en fin, minuto 75 además, hay tiempo para más, ya habéis visto esa jugada que, bueno, pues que una pena que no entrara, pero bueno, también las tiene él, ¿no? Como ese córner o esa chilena, media chilena o chilena que acaba yéndose fuera, minuto 88, esto está a puntito de acabarse, pero aún hay tiempo para más cosas, fijaros ese centro que me mete ahí, no consigue rematar de cabeza, consigo sacar el balón y además lo hago como me gusta hacerlo a mí, jugado, tranquilo, despacito, y venga, vámonos al contraataque, ahora, ahora sí, que estamos 4 para 4, yo cambié la formación anteriormente, no lo dije, pero bueno, porque había que ir a por el partido, pena esa vaselina y luego esa otra, fijaros, al palo baja, gol fantasma, necesitamos el ojo del aguilucho ese ahí para que nos diga si ha sido gol o no, nada, no fue gol porque el balón se vio claramente como voto fuera, pero casi, casi consigo entrar y empatamos el partido, una lástima porque fijaros que no tenemos los puntos necesarios para subir y tampoco podremos jugar el título y es un poco rabia, ¿no? Pero bueno, en el partido de la jornada, el partido que viene, tendremos que conseguir ganar, ¿vale? Porque tampoco nos valdrá el empate pese a haber empatado en este partido, nos quedamos con 16 puntos, necesitamos, necesitamos 2, ¿vale? Pero como 2 no puedes conseguir, bueno, chavales, un saludito, chao, chao, chao. El RMB9B2, esto es rap, solo rap, mi flamenco nico, rapeando y soltando hasta quedarme sin voz en esto de los tutoriales, sabes que el Ramsey es el dios, se llama estilo, y esto es...